Somos el grupo de personas que estamos acá planteando un puesto de trabajo para afuera del corralón, para que nos puedan dar un puesto de trabajo a cada uno de nosotros, que somos cuatro familias y unos pibes que se han quedado sin trabajo, que no los pueden reincorporar. Y tienen familias también y alquilan acá, alquilamos, tenemos hijos todos y no tenemos un sostén para poder mantenernos. Estamos en una situación económica muy mala y necesitamos una ayuda del intendente, nada más le estamos pidiendo para poder salir de paso. Y estamos pidiendo trabajo nada más que trabajo y una ayuda para las mujeres que están acá con nosotros y ya nos vamos a quedar esta noche hasta mañana y los días que sean hasta que nos den una respuesta favorable.